Sí, yo me enamoré de la que soy mi esposa cuando yo tenía cinco años. Yo tenía cinco, ella siete. Ah, ¿te gustaban katanas? Veteranas. Yo quedé flechado, quedé flechado con una parada peladita. Mi mamá, ya, cuidado con esa señora que le hacía... Yo creo que es que ella seguramente me dio guagadura de pirulito, quién sabe qué marica me dio. Algo me hizo esa muchacha, algo me hizo, y quedé flechado a los cinco años, y todos los años, porque ella llegaba de vacaciones, no vivía ahí en Neiva. Ella llegaba de vacaciones, entonces llegaba en junio y en diciembre. Y junio y diciembre yo enamoré de ella. ¿A tu barrio, a tu cuadra? A la cuadra, a la cuadra ahí del barrio Las Palmas, en Neiva. Entonces, llegaba y yo flechado. Así hasta que yo tuve catorce años. ¿Pero te daba ahí los quieres? No, nada, nada. No, nada, pero es que no era ni una cojita de mano, nada, nada. ¿O sea, de qué te enamoraste, Jonathan? Del rostro de ella, tiene un rostro de ángel espectacular. Es una de las mujeres más bonitas que tiene Colombia. ¡Ah, qué lindo! ¿Qué podemos decir un hombre enamorado? Es una mujer muy guapa, además que... Ay, diga ese suspiro, ¿qué fue el suspiro? ¿Qué pensó en el suspiro? No, pues porque pasamos muchas cosas... Bueno, pasé, porque ella no supo que yo pasé. Al principio, cuando ella se fue, cuando yo tenía catorce años, se fue para el pueblo de ella y nunca más volvió. Yo no volví a saber de ella. Entonces, yo llamaba, tenía 15, 16 años, llamaba a la casa de ella, a donde la tía que llegaba aquí en Neiva. Y pues, la familia no le parecía mucho que... Que un pa... Ay, señora, ya es mi... Señora, esto es... ¿Era la tía? Esto no es un foro, señora, por favor. Ay, la mamá, y otra de ese hijueputa payaso, llamaba. Si es que ya la tía me contestaba, que la señorita no está. Entonces, no les parecía mucho, ni les parecía tan chévere que yo estuviera pretendiendo a la sobrina. Entonces, me la negaban, me tiraban el teléfono, como que hacían muchas vainas para que yo no tuviera contacto con ella. Hasta que, cuando ella tenía 16 años, volvió, nos vimos. A los 16 años fue el primer beso con mi esposa. A los 16 años. ¿Y cómo fue el beso? O sea, ¿cómo pasaron de la nada a pico? Ah, no, pues, estábamos ahí con la hermanita de ella y ella es la de la iniciativa. Sí, porque yo soy una hueva completa. O sea, yo no agarro ni media. Una hueva, pues, ya le han empacado hijos. Por eso. Entonces, con... ¿Cuántos hijos que tenés? Cinco. No, que ahorita le digo. No, pero casi, cuatro. Cuatro, tengo cuatro hijos. Entonces, ella regresó de Florencia, nos vimos. Le metió hasta la peluca. Nos vimos con ella, estábamos tomando agua. Entonces, ella le dijo a la hermana, vaya y le traiga agua a Edwin. Entonces, la hermana se fue y ahí quedamos solos. A la hijo de él. Uy, pero preparó toda la emboscada. Sí, sí, claro. Ahí quedamos solos y... Ahí fue. Primer hijo. Primer... No, no, no. Primer beso. Entonces, quedé más flechado yo todavía con la muchacha. Flechado. Sí, ella sintió ese cupido ahí allá. Quedamos flechados y se fue nuevamente para el pueblo y perdí el rastro. Suaza. No, ella se fue para Belén de los Andaquíes en Caquetá. No. O sea, de Florencia, 45 minutos para adentro. No. Sí, entonces... No, pero Caquetá, tierra hermosa de mujeres de ellas. No, pero es muy lejos. Y hombres trabajadores y gente bonita. ¿Y en qué fuiste? Pero ¿en qué fuiste? Entonces, me fui hasta allá, hasta el pueblo de ella. Esa delgada línea entre el obsesivo... ¿Cuánto tiempo hay? Seis horas aproximadamente de Neiva allá. Con el pipí parado como de... Ella la joven en la selva y... Y llegué allá, hablé con ella, le dije que pues que yo era la mujer que... Llevó seis horas. Que seis horas, llevaba dieciséis años, bueno, esperando yo ese momento. Ella ahí ya tenía dieciocho y yo dieciséis. Listo, está bien. Entonces, le dije, vámonos para Neiva. Y ella, pero ¿qué voy a hacer? Camine que mi Dios proveerá. Yo conozco a Repollito. Tengo mis contactos. No, y fuera de mierda, sí, porque el cuñado de Repollito tenía un negocio. Ese era mi contacto, ese era mi contacto en Neiva. Tenía un negocio donde vendía como un todo a mil. Entonces, hablé con él, le conseguí trabajo a ella. Ahí, como vendedora en el autoservicio La Muela. Y la tía feliz, vea, me parece, vea. Vino un muchacho de dieciséis años y la llevó a trabajar en un todo a mil, vea. En tu cara, doña Lucy. Y de ahí para acá no hemos tenido fin. Y de ahí para acá no hemos tenido fin.